Mi pregunta va para Carlos García Vaquero, de LIDAE. Bueno, lo primero que quiero manifestar es la importancia que, para todos los que nos dedicamos un poco a este campo de la investigación, ha representado y está representando el proyecto Spathauser, que casi lo usamos, casi de referencia, para empezar a trabajar. Y me alegra mucho, nos alegra mucho, que tenga continuidad en el segundo proyecto. Ha mencionado que en el proyecto se detectaron una serie de debilidades estadísticas. Efectivamente, nosotros en nuestras investigaciones, cuando contrastamos datos con los del proyecto, notamos algunas diferencias, pero evidentemente nuestro estudio es una muestra mucho más reducida y asociada a determinadas zonas climáticas. Pero a mí me sorprende, y quería que me lo explicase y justificase, la consideración de la refrigeración. Cuando ves los resultados de la refrigeración, lo primero que haces es sorprenderte, porque están en torno al 1% del consumo energético, de energía final. Y cuando lo estudias por zonas climáticas, en el área mediterránea, sigue siendo en torno al 1%. Siendo, por ejemplo, en el caso nuestro, que trabajamos sobre todo el terreno de Andalucía, por supuesto, eso no coincide. Pero claro, eso va asociado a la metodología, que es cómo se contabiliza el consumo de refrigeración. He visto que en el proyecto Spathouses no ha habido cambios sustanciales en esto, que yo creía que iba a haber cambios. Me gustaría que me explicase, y que me justificase, porque seguramente lo habrá, por qué se mide o se cuantifica así el consumo de refrigeración. Por ejemplo, por qué un split colocado en un dormitorio o por un usuario o un salón no entra específicamente en este consumo. Bueno, a la hora de medir consumos eléctricos, que es lo que se hizo en Spathouse 1, no se incluyeron todos la tipología de equipamientos. ¿Qué hay que medir para cumplir con la normativa es mucho más completa? En el caso de la refrigeración, lo que hicimos, lo que se hizo en las 600 viviendas, fueron medir básicamente los aparatos de aire acondicionado y bombas de calor que había en las viviendas de la muestra. Y los datos, digamos, están integrados en lo que es el balance, en lo que es la integración de todos los consumos eléctricos, de acuerdo con el sistema. No hay la fiabilidad, entiendo que es una fiabilidad, quizás no es la mejor del conjunto de las medidas, porque efectivamente la diversidad es amplia y no había especificación concreta a la hora de instalar los medios de consumo. Entiendo que es algo que se va a ir rectificando poco a poco. De hecho, la Comisión Europea es consciente de esa, digamos, complejidad, porque además en cada país la situación es muy diferente. España, la climatología, para temas de refrigeración, es muy especial. Es un país con altas temperaturas en invierno y con una carga, con una demanda energética alta para condicionamiento de aire. De hecho, nosotros hemos hecho un estudio, que además está colgado la síntesis en la web del IDAE, sobre el equipamiento de bombas de calor y aparatos de aire acondicionado a nivel nacional. Esa es la primera, digamos, debilidad que había que cubrir. Con esa debilidad entendemos, como habéis visto, el primer espacio fue eléctrico, pero estamos midiendo térmico y, obviamente, en las viviendas no se mide todo lo que se puede medir, digamos, por usos. Se mide, digamos, lo más importante, las cargas mayores, calefacción, aire acondicionado, cocina, electrodomésticos, etc. En la medida en que se vaya conociendo el equipamiento que tenemos, en el caso de España, en el caso del resto de los países, es parecido. En esa medida las estadísticas van a ir mejorando. Justamente lo que comentas es una de las mayores debilidades de conocimiento a la hora de saber cuál es el equipo del hogar tipo instalado en nuestro país. Ya digo que entiendo que eso se va a ir mejorando. La justificación es básicamente igual que la de, por ejemplo, la gran desviación que hay con los usos de carbón. Es justamente porque hay mucho desconocimiento sobre la distribución del equipamiento a nivel del territorio nacional y, en muchos casos, el peso del consumo, como comentabas, es muy pequeño. Y eso hace que, digamos, la desviación aparente sea muy grande, pero esté perfectamente justificada por la localización, por el poco tiempo que se utiliza y, muchas veces, por el poco conocimiento que hay del equipamiento. Yo entiendo que es una debilidad que se va a ir mejorando poco a poco. Ojalá que llegue el día pronto, no sé si lo veremos en los próximos cinco años o diez quizá, cuando midamos por obligación, debido a la normativa, podamos medir todo. Estamos midiendo lo que más pesa, pero no tenemos tabulada la situación con un 100% de infiabilidad, obviamente. Porque los datos de la encuesta de la Ares de 2008 sobre el equipamiento de las viviendas los tenéis en consideración. Ahí, más o menos, va a dar mucha información sobre el equipamiento de las viviendas. Son de 2008, no son actuales. Claro, ahora vamos a recoger datos de equipamiento. Nosotros ahora vamos a medir consumos térmicos, pero vamos a recoger equipamiento en las encuestas. De manera que lo que hacemos es utilizar paquetes de información, aunque sean antiguos, luego los corregimos. Los corregimos con las tasas de equipamiento, con las mejoras de eficiencia, con la climatología. Y cuando no estamos midiendo electricidad, como ocurre ahora, nos traemos el consumo eléctrico estructurado con el mismo reparto que había para hace cuatro años y modificado de acuerdo con una serie de parámetros. Pero este año vamos a renovar la información sobre equipamiento. Gracias. Soy Eduardo Montero. El IDAE, en ese estudio, sacaba un valor que voy a resumir, que son mil euros porque todas las operaciones con mil son mucho más fáciles. Pero era el consumo promedio del hogar español, era mil euros lo que se gastaba en eficiencia, vamos, en cuestiones de energía. Eran 990 exactamente, el promedio español. Entonces, si de esos mil euros hay una parte que es fija por la tarifa, o sea, es decir, las compañías, hagas lo que hagas, tienen un fijo, vamos a poner que es el 30%, quiere decirse que tú solo puedes actuar sobre 700. Y la mejor rehabilitación te puede ahorrar un 60%, me refiero a que sin llegar ya a cosas experimentales y tal. Entonces, si multiplicamos 7 por 6, nos sale que lo máximo que se puede ahorrar es 420 euros al año, ¿no? O sea, con ese dinero, ¿qué rehabilitación se puede hacer? O sea, habrá que pensar que no se puede rentabilizar la rehabilitación un día a otro, porque los números no salen. Tú te vas a un banco y le dices que te dé, por ejemplo, están hablando aquí de rehabilitaciones de 30.000 euros, como ha dicho la empresa municipal, como en... Tú vas a que te den 10.000 y dices, bueno, pero le voy a dar 420 al año. Y lo máximo que te dan es un abrazo, te dicen que sí, que está muy bien, que tal, pero no te van a dar dinero. Pero, entonces, si no hay ayudas, porque se han cerrado ya las que hay, ¿cómo se pretende cumplir con los objetivos europeos? Yo no entiendo el Estado, ¿qué es lo que va a hacer para que los ciudadanos rehabiliten? Si no da dinero, si los números no salen, ¿cómo se va a cumplir ese objetivo? A ver, se escapa un poco de mi valoración y menos en muy poco tiempo. Es la casuística de la política energética y de la promoción de la deficiación energética. Obviamente es que hay un montón de parámetros que están interviniendo. La política comercial de las compañías eléctricas. Cómo las compañías eléctricas generan, distribuyen y financian sus operaciones. Cómo un ministerio o un gobierno establece una serie de normas, incluidos, digamos, la división de la factura eléctrica con su término de potencia, su término de energía. La tecnología y su evolución a lo largo del tiempo. El que el ahorro de energía pueda pagarse directamente simplemente gracias a los ahorros de energía, financiados justamente por los ahorros. Entra, digamos, en lo que has comentado un montón de parámetros que yo no me atrevería a, bueno, ni siquiera acercarme a lo que pueda ser la solución. Yo entiendo que la eficiencia energética es algo que está, digamos, en el alma de la política energética de la Unión Europea desde hace ya años y va a seguir siéndolo. Más que las energías renovables que generan problemas en la medida en que alcanzan ciertas cotas de producción, porque muchas de ellas, las más competitivas, no son continuas. Y eso al sistema le duele, ¿no? Pero la eficiencia energética yo creo que es básica en la política energética de todos los gobiernos. Otra cosa es que haya dinero para pagarlo todo. Yo entiendo que un ahorro del 40%, como estabas comentando, es un ahorro más que suficiente para justificar un montón de acciones de rehabilitación. Ahorrar un 40% en la... Entiendo, vamos, tampoco soy financiero, ¿no? Pero entiendo que un 40% es más que justificable, más que suficiente para justificar muchas inversiones, sobre todo las más, digamos, con mayor impacto, las más rentables, como puedan ser los aislamientos. En fin, me parece una pregunta demasiado difícil para contestarla. A mí me gusta la puntada, la cojita. No hablaba del 40%, ya hablaba del 60%, yo lo que ve traducido es a dinero el ahorro. 40 son 1.400 euros al año. Sobre 1.000, ¿no? Sí, sobre 1.000. Sí, en cualquier caso, creo que es una cantidad que no es especial. No sé si es solo importante, porque yo creo que con el cauta de 40% es muy significativo, la cosa es una salida que ha comentado, los gobiernos deben de poner, deben de suministrar los que daban los dinero para que abra la identidad, yo creo que los gobiernos son por favor. Entiendo, eso es una proponía personal, no sé si existe en el mundo. Los gobiernos deben de, sobre todo, que es su responsabilidad poner sobre la mesa unas normas y unas regulaciones que incentiven determinados comportamientos o que faciliten las inversiones. Pero dar dinero para hacer determinada inversión en un edificio, no sé hasta qué punto es algo obligatorio, más allá de los compromisos de energía y cambio climático, etc. Por cierto, en España, y el IDAE en concreto lleva años dando subvenciones para la eficiencia energética y en concreto para la rehabilitación a través del programa PARER, que recientemente ha acabado los últimos presupuestos que tenía, pero que probablemente junto con los fondos europeos va a seguir lanzando nuevas convocatorias. O sea, no es un tema que se vaya a acabar, entiendo. El IDAE a nivel nacional, luego están las comunidades autónomas y los ayuntamientos que pueden proporcionar también ayudas para esa rehabilitación. Me gustaría simplemente apuntar un dato, que eso es importante, no perderlo de vista. Los datos de SPACAU son datos reales, son datos de vivienda a sus consumos efectivos. Cuando tú tienes una mejor energética, cambia el confort del edificio. Es decir, la vivienda no está continuamente en confort, por lo tanto, los consumos que tienes son consumos solamente cuando la vivienda está en uso. Entonces, prescindir en toda esa ecuación que la vivienda va a estar a mejor temperatura durante más tiempo o prescindir de la ecuación que hay casos en los que esa media de 1.000 euros al año se debe a que muchos hogares no pueden llegar a mantener su vivienda en confort por pobreza energética hace que esos números sean más fáciles de entender si pensamos que la mejor energía energética no solo sirve para ahorrar dinero a final de mes, sino para tener mejor confort y para tener mejor temperatura. Entonces, ahí es cuando yo creo que empiezan a salir los números, cuando pensamos en el efecto colateral, no solo en los números. Hola, sí. Buenos días. Yo quería preguntar, es un poco para toda la mesa, de las experiencias de monitorización. Creo que quizá el punto más interesante o el más desconocido es el del comportamiento del usuario, porque las variables físicas ya las dominamos, podemos introducirlas en una simulación energética de manera bastante controlada, pero lo que controlamos bastante poco es al usuario. Algunos habéis mostrado ejemplos de monitorización de unas pocas viviendas donde probablemente habéis encontrado mucha variabilidad en los resultados de consumo debido al comportamiento del usuario, pero al mismo tiempo el representante del IDAE comentaba que con el proyecto Spathousec se hace un trabajo de boton up a partir de todos los datos recogidos para poder obtener datos generales. Entonces, me gustaría tener un poco una opinión de los distintos ponentes, si es posible, sobre la variabilidad que puede llegar a introducir el usuario en la modificación de los resultados, en lo que han medido y quizá qué variables consideran realmente fundamentales. Por ejemplo, nosotros en la Politécnica trabajamos con temas de pobreza energética. La pobreza energética, el factor socioeconómico del usuario, hace que introduce una variabilidad del 100%. De 0 a 100 puede consumir o no esa vivienda. Entonces, ¿qué variables, según vuestra experiencia, consideraríais fundamentales de cara a tener en cuenta para poder realizar un modelo boton up realmente útil del comportamiento energético de las viviendas? Muchas gracias. Yo principalmente creo que el problema está sobre todo en los perfiles de uso y ocupación que se usan actualmente y que están estandarizados. Lo que sí que creo que hay muchos estudios que ya demuestran que eso no se corresponde con los perfiles de la vida real. Entonces, lo que sí que hay son estudios que han dicho que lo primero es que hay que clasificar los núcleos habitacionales, los núcleos familiares. Bueno, lo principal es saber por el número de personas que viven en la vivienda. Luego, por otro lado, está comprobado que es fundamental la edad de la persona que vive. Yo hablo en el caso de las viviendas, que es un poco más lo que domino, ya si nos metemos en terciario y no sé qué, pero bueno, en principio, la edad y el nivel de actividad que tiene la persona que está viviendo allí. Porque luego ya, claro, si entramos a pormenorizar temas como con el proyecto, con el SASLA, por ejemplo, cosas que consideran como el tipo de arropamiento, yo creo que hay cosas que sí que se puede llegar un poco más a estandarizar, por lo menos en lo que se refiere a nuestro caso, que lo estamos utilizando también para el tema de la calibración de los modelos de simulación, que es una de las cosas más complejas, donde es verdad que la influencia del usuario es brutal. Y esos son los factores principales, yo creo que hay que tener en cuenta. Claro, si nos metemos a meter también valores o datos socioeconómicos, como el tema de la pobreza energética, pues es que hay cosas que ya hay que estudiar prácticamente caso a caso y que será prácticamente imposible generalizar. Yo creo que es que también tenemos como un interés continuo en querer generalizar datos cuando estamos hablando de personas y de comportamiento de personas, que yo creo que llega a un punto en el que se escapa y que además que no creo, que claro que sería buenísimo para que sacáramos conclusiones todos que pudiéramos estandarizar, pero creo que es un poco inviable, que o sea, no tengo claro que haya que tender a eso, porque nunca vamos a estandarizar el comportamiento de alguien. En el caso de nuestro proyecto, sí que trabajábamos con viviendas sociales y sí que percibimos la gran diferencia que había. Entonces, sí, lo que sí que me parece importante es considerar que trabajar sobre las medias es un error importante. Tanto puede ser un error importante, tanto si hablamos del clima en España, la media climática en España no sirve para casi nadie y la media de consumo en España también es posible que no sirva para casi nadie. Nosotros en las diferencias en la monitorización de consumos no nos hemos encontrado una diferencia del 100%, pero sí del 80% rondando esas diferencias. Entonces, esas diferencias son abismales. Entonces, está claro que esto dentro de… Si no te metes en la pobreza energética, las diferencias no van a ser tan grandes, pero son muy importantes incluso en un mismo edificio, con unas mismas condiciones desde el edificio. Entonces, sí me parece importante que, a lo mejor, aunque tengamos una media, sí trabajar también con los mínimos y los máximos, con unas medias de los mínimos, o sea, como se trabaja también en un tema climático, teniendo más datos o qué porcentajes están en los mínimos o en los máximos o en otro tipo de valores, que no solo sea un único número que es muy fácil de utilizar, pero que no resuelve, pienso yo, al mayor porcentaje. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Sí. Bueno, en nuestro caso lo contaré esta tarde, pero como viene al hilo de lo que estamos debatiendo, hemos elaborado un estudio en oficinas, que es otra tipología de la que nos ha hablado hasta el momento, y para ello, para identificar los patrones del usuario, que desde luego para nuestra disciplina es lo más complicado, hemos colaborado con la Universidad de Valencia y con el grupo de psicología organizacional. Junto con ellos hemos establecido patrones de uso de las oficinas, teniendo en cuenta tanto el grado de interacción con otras personas, el nivel de complejidad de la tarea que se está desarrollando, y luego hemos establecido una serie de cuestionarios que se han pasado varias veces al día, y luego también otra tipología más larga, una vez a la semana, para identificar lo que nosotros queríamos medir era el grado de confort del usuario y la influencia de este grado de confort derivado de las condiciones ambientales con el bienestar y la productividad, desvinculando, como sabéis, la productividad es muy difícil de evaluar, pues intentando desvincular la productividad a otros factores que no fueran los ambientales. Entonces yo creo que para cada tipología y también en relación de qué es lo que tú quieres medir del usuario, o sea, cómo interacciona, con qué, o cuál es el comportamiento, pues requiere unos protocolos muy específicos. Muy bien, yo creo que vamos a dejar hasta aquí las preguntas y las intervenciones. Quería agradecer a todos los ponentes por su participación, por su exposición, y quería hacer una última reflexión hoy en la mañana que ha sido un poco el objetivo de esta jornada. Es importante que todos los grupos que están monitorizando, que están tomando datos, nos pongamos de acuerdo. Ya vemos que cada uno toma datos cada cierto tiempo, cada diez minutos, cada tres, que no hay un protocolo, que sí hay algún tipo de encuesta. Y creo que hacia eso debemos ir. Aquí hay organismos públicos, está el ministerio, está la universidad, el centro de investigación, y es necesario que nos pongamos de acuerdo. O sea, cómo debemos medir todos con algún protocolo, con alguna metodología, y esa es la reflexión que quiero dejar ahora al final de la mañana. Hoy vamos a hacer la pausa. Hay algo para picar, para el que quiera ir a comer al comedor del instituto puede ir, el que no puede quedarse aquí en el hall, que vamos a tener algo de comer y algo de tomar. Y sí quiero que a las tres estemos preparados para iniciar la nueva sesión, porque, como habéis visto, muchos de vosotros venís o habéis venido en AVE y os volvéis a ir hoy, y alguno ya sé que tiene a las seis de la tarde, a las seis y media, así que en la tarde se termina a la hora que está previsto. Nos hemos cogido veinte minutos ahora al mediodía, pero en la tarde sí tenemos que terminar. Muchas gracias a todos. Gracias por eso. Gracias.